Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas, y la felicidad, gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja, y la felicidad, robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia, y la felicidad, trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar, y la felicidad, nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía, y la felicidad, conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas, hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido, las cosas simples y especiales, como a tu gente que abrazaste solo en navidad, después te invade, el orgullo y el egoísmo trabajando a diario, para emborracharte los domingos, o en el peor de los casos, viendo tele en esa silla, hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así, la vida es un parpadeo, donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo, nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir solo llevamos lo que disfrutamos, y es que, esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah, yes, nos diga, sí, all we need is love, yeah, aprovecha la, pírala, pírala, all we need is love, all we need is hope, yeah, yes, nos diga, sí, Duro que me parece ayer cuando jugaba Perinola Parecía que fue hace media hora El tiempo en la locomotora Más rápida, conocida hasta ahora Por eso debemos aprovechar las horas Todo el que haya sentido El dolor de un ser amado fallecido Estará convencido de lo que hoy le digo Trato de buscar motivos Que me respondan porque estamos vivos Y después de muchas noches sin dormir he comprendido Que Open it is love, open it is hope, yeah Open it is love, sir, open it is Recuerdo lo que dijo el amor de mi vida El día en que su madre justamente perdió la suya Dijo que nos preocupamos por tonterías Tonterías que hacen que la felicidad se destruya Es que se ha confundido la felicidad Con dinero en exceso Mientras la vida se escapa sin retroceso Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos Donde si se puede hacer campaña a los políticos Si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano Excepto el amor por lo que tengamos claro Como el carro, la casa y toda esa paja Que no nos podremos llevar cuando dormamos en la caja Esta vida All we need is love, all we need is hope, yeah Yes, cantito, si All we need is love, yeah Aprovechala Vívela, dívala All we need is love, all we need is hope, yeah Yes, cantito, si Aprovechala Esta vida All we need is love, all we need is hope, yeah Dance, un cantico, sí Aprovechala Vívela Vívela All we need is hope, yeah Dance, un cantico, sí Aprovechala Vive cada año cual se fuera el último life A new life, a new song, nuevo día Vive cada instante como si fuera el único Y no te preocupes por tonterías Vive tu vida pues pelear en una cola Comprarse una pistola, vivir a solas Y la felicidad, yeah Gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja Cuando te aconseja Y la felicidad, yeah Quejas, quejas Y la felicidad, yeah Robar a tu familia, mirar con envidia Todo te fastidia Y la felicidad, yeah Trabajar sin descansar, tener sexo y no amar Criticar, y la felicidad, yeah Nunca dar los buenos días Vivir en la monotonía Y la felicidad, yeah All we need is love, all we need is hope, yeah All we need is love, sure All we need is All we need is love, all we need is hope, yeah All we need is love, sure All we need is, esta vida All we need is love, all we need is hope, yeah All we need is love, all we need is hope, yeah Yeah, we need is love, yeah Gracias.